¡Oh! ¡Se han torturado a Springtrap! Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo. Disfrutad del vídeo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de acción en el canal. Hoy chicos vamos a racionar un vídeo que me habéis pasado del canal de Xbox Gamer K el cual se llama The Terrible Fate. Básicamente es como el terrible destino, ¿vale? Tengo que deciros que este vídeo es como una historia que ha creado la propia creadora del vídeo y que yo me he leído y es muchísimo texto. Así que os voy a dejar abajo en la descripción tanto el enlace del vídeo como el enlace de la historia por si queréis ver la historia antes de ver el vídeo. Básicamente, como os digo, tiene bastante texto y es una historia creada por ella. Igualmente ya os digo que va a ser como una especie de videoclip mientras vemos una de las animaciones de estas súper chulas de Fanny Chaffreys, ¿vale? Como siempre chicos, en el caso de que queráis ver más videoreacciones, más animaciones me la podéis enviar por correo. Siempre que me enviéis cosas chicos teniendo en cuenta que igual no puedo reaccionar porque hay gente que me dice Oye, ves, te he mandado un montón de veces este vídeo para que reacciones y no lo has sacado aún. No es por el hecho de que no quieras reaccionar, sino que hay creadores de contenido en YouTube que es lo más normal, que no quiere que la gente reaccione a su contenido. Por lo que sea, tienen X motivos para no dejar a otros de poder reaccionar a sus vídeos que es completamente normal. Lo sienten como que quizá le estás quitando reproducciones y cosas así y hay que respetarlo. Pero hay otra gente que sí que le gusta ver cómo su trabajo lo reaccionan, en fin, lo disfrutan en otras comunidades y yo la verdad es que, desde mi punto de vista, dejaría que cualquier persona pudiese utilizar un vídeo mío obviamente que no sea copiado y pegado, sino que lo utilizase para hacer un edit o cualquier cosa creo que lo podría hacer, incluso reaccionar a algo en el caso de que sea interesante de ver pero bueno, de hecho esto chicos, como siempre, tenéis abajo en la descripción el canal del creador tanto el vídeo y también la historia, ¿vale? Y muy importante, que si tienes Twitch Prime, me sigas, te suscribas con el Prime que me ayudaría muchísimo y ahora sí, nuevamente tengo mucho más Bueno, sí, abajo que tienes Kinguin, que tiene unos juegos súper baratos y que te recomiendo que vayas a comprarlo por ahí Código Presidencia, chicos De hecho esto, vamos a ver el vídeo, dura 5 minutos con 32 y veamos con qué nos sorprende, ¿no? Equipos GamerK y veamos lo que me he leído de la historia es que Toy Bonnie es un poco malvado, ¿vale? No quiero spoilear Vamos a verlo Vaya musicón, ¿eh? Vaya musicón Voy a ver un poco de agüita, que siempre chicos voy a ver agüita Esto dice que básicamente es lo que estaba comentando, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el lore original de Fanny Chafray sino que es una historia inventada, ¿vale? Veamos Pasan service, amigos Ahí está Toy Bonnie Hola, mamet Jejeje ¡Oh! Se ha hecho a Candice, tío Bueno, chica está aquí como en plan ¿Quién habrá hecho...? Vale, que ha descubierto algo ¿Es pinta? Toy Bonnie, ¿eh? Qué guapo ¡Qué guapo! ¡Uh! Está llevando timonias ¡Ah, estoy de lo que os decía, eh! ¡Dios! ¡Mira qué guapo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola la parte de... Espérate, creo que ahora va Pappet, eh! Se están despertando los animatónicos, eh ¡Oh, oh, oh! Los Withered Muy guapa esta canción, eh! ¡Oh, se han torturando a Springtrap, eh! El Perde Price ¡Uh! ¡Acepta tu destino, amigo! Está limpiando entre ellos Los Toy Los Phantom Bueno, yo ando pegándose entre ellos Ya no sabía muy bien qué está pasando Sí, sí, sí ¡Guau! El guardia de seguridad estoy boni ¡Oh, my God! Es como una máquina de tortura Es algo así Esa es ella O sea, en la máquina de X ¡Qué guapo, tío! ¡Ojo, ojo, ojo, chicos! ¡Se viene, eh! ¡Acepta tu destino! ¡Oh, no! ¡Acepta tu destino! ¡Qué guapo está! ¡Piep Prophet! ¿Qué le pasa hasta poco a Willyrex? ¡Dios, tío! ¡Está liando, eh! ¡Bemiendo juguito Sprint Up, eh! Siempre Sprint Up, siempre sale con la suya, es lo que veo. ¡Espetacular, espectacular! ¡Me ha gustado muchísimo, tío! ¡Me ha gustado muchísimo el vídeo! ¡Muy, pero que muy espectacular! Como siempre, chicos, tenéis abajo el canal de la creadora. En este caso, chicos, si queréis que reaccionemos a otros vídeos de su canal, que hayáis visto, que os haya gustado. Y de hecho, id a ver el resto de vídeos para darle visitas, para darle visibilidad. Suscribiros a su canal, que lo ayudaréis muchísimo y seguramente se motivará en el hecho de ver que quizá más gente llega a sus vídeos. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado un montón. Ya sabéis que os lo dejando de gustar, también me ha dejado muchísimo. Que tenéis ver sus inscripciones como Twitter, el Instagram, el TikTok, el Twitch, todo. Y que te suscribas con el Prime. Así que sin más, chicos, me ha gustado un montón y espero que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido. Tanto el videoclip como con la historia y ver si os ha molado al final la historia que se ha creado esta creadora de contenido de Fanny Chofre. Así que nos vemos un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!